The Step Haunters Báilalo, gózalo, siente el sabor con los gatos Se siente, se goza, con la poplín es otra cosa I'm bored, can't be saved, I'm bored Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more Voy por la vida caminando buscando la salida De esta tierra tan pero tan perdida Buscando un amor que me acompañe Vente, vamos a salir de esta cronología Vamos a escapar de esta realidad Vamos al lugar de tus fantasías Cronología Joder Amén Amén Báj отс Descranvé Vente, áWork Guad, included 不混